Estuve muy bien, me entendieron muy bien, estuve, estuvimos muy viendo el corno técnico, porque estábamos jugando un movimiento, pero bueno, ya tengo que repetirle, la diversión clase es otra y yo que a los cinco meses me ganábamos, me voy a hacer algo. Yendo un poco al presente, ¿cómo vivís este momento de las Andes? Y lo veo, lo veo como una serie, cuando yo asumo a los Andes, yo sé lo que hubiera sufrido. Sabíamos que tuvimos un planchero en el cual había sido preparado o armado para no perder el descenso, porque los equipos internacionales estaban todos convencidos de que no había descenso. Y faltaron una semana, cambió todo, yo sé, armaron todos, casi todos, casi todos armaron con bajo presupuesto, igual, el golpe de una semana antes, como es el fútbol argentino, hay descenso, todo y bueno, y se armó un fútbol del libro. ¿Y cuál es su objetivo de acá el año que viene debido a que los Andes no anda de su mejor momento? Salón en el descenso. Mirá, hay que sacar, esto es lo que creen aquí en el Bucetano, hay que sacar del fútbol, el tema del miedo al descenso y todo, ¿por qué? Porque, me voy a decir, el descenso, el ascenso, un campeonato, es todo parte del fútbol. Entonces, si vos, cada equipo que te viene a buscar, no, en el nacional, por ejemplo, todos los equipos pelean en el descenso y todos pelean en el fútbol. Porque dos tráctiles, el descenso, el ascenso, el ascenso, todos, todos, todos los partidos. Y, como siempre dije, el otro día, justo lo decía en la revista radial, yo tuve la suerte de ascender de tres equipos, de salir campeón de dos veces, de ser campeón como jugador, como técnico, de, sí, hasta ahora todo, todo fue bien. He pelean en el descenso también. ¿Por qué no puedo existir la posibilidad de que yo pueda pelear en el descenso? No puede ser en el descenso, no puede ser en el descenso, no puede ser en el descenso. Claro, yo sí soy un agradecido del trabajo. O sea, como asistente técnico que fui, como soy técnico hace cinco años, hace cinco años, tú y cinco años sin parar de trabajar. Entonces, para mí eso es muy importante. Recién mi compañera te decía, te lleva el descenso, yo te tomo y te llevo al pasaje. Claro, claro. 2007, de 2007 a 2013, que eres un punto como fue el ascenso con los jugantes del campo de Jeter Romero, ¿sabes? Mirá, vuelvo, te doy un pasito más atrás. Yo trabajé con Caluso Tire, que es algún campeón, ese famoso tipo de Tire. Trabajar con Caluso es trabajarle una agradecida, ¿no? Por supuesto yo, pero era mi miedo, todos los días, con un cable pelado, la verdad, era mi vida, todo el día full. Aprendí muchísimo de él, porque íbamos a un carcobol en todo el lado del país, y yo me dedicaba también mucho a eso, y aprendí todo eso, pero era un cable pelado. Esa es la que dije. Llega un momento que yo dejo de estar al lado de él, las cuestiones mías, no por otra cosa, y estoy un año sin trabajar, y en ese año, bueno, yo que he trabajado en el rey con Caluso, también. Me viene a buscar el presidente del segundo mes del club, que se llamaba Robert Caluso, y me dice, mirá, vas a tener que trabajar con... ¿Querés trabajar con Pepe Romero? Y le dije, mirá, yo, ¿cómo no voy a ir a trabajar? El tema es que si Pepe Romero me tiene a mí, porque yo aparecía como de otro pozo en el cuerpo técnico de él. Y bueno, me junté con Pepe, y hablamos todos y bien, bueno, empecé a trabajar con él, y viví los cinco años más maliciosos que he hecho, con respecto a siendo asistente de él. Primero por lo que encontré un amigo, porque Pepe es un amigo del fútbol, muy agradecido de él también. Y después, porque, bueno, vinimos cosas sin olvidar, el campeón es también mi primera vez, y después estamos en la temporada nacional de la temporada, en la temporada, le ganamos el famoso partido central, la facha central, y después el fútbol de un buen encuentro, fue un ascenso a primera edición, y después seguimos trabajando en primera edición, con el doctor Romero, ese fenómeno, fueron casi cuatro años, cinco años hermosos, en el cual el club estaba muy bien, el club estaba muy bien, porque estaba guayo, en ese momento estaba todo bárbaro, y ya te digo, fueron años maravillosos, en el cual hasta que un día dije, me vino Bucatémper, y le hablé con Pepe, y Pepe me dijo, ya es el momento, y bueno, así fue, que hoy la amistad con él, que me va a quedar para por él. ¿Sentís que Caruso y Pepe te terminaban de formar como técnico? Sí, por supuesto, y estaba agradecido a todo el día, yo, a todo el día, y yo, o sea, que digo, es que no, yo aprendí de lo que es todo, de cómo va a buscar jugadores, de cómo enfrentar a los animales, de tener esa ambientada, nada, nada, cosa, de hacer a los animales, y de Pepe aprendí a lo que es la tranquilidad para manejar el partido, y no saber el momento que hay que estar tranquilo, o saber donde uno, como técnico, detrás de la raya, si vos estás como loco, el equipo también se pone como loco, hay que mantener el equilibrio de lo que hablaba, la verdad que de los dos es el pie para que ha sido tranquilo. Y además, ¿esos dos trayectos también que hayas llevado mucho, que hayas marcado, no te lo intentaban? Como nosotros, en una época, en nuestra época, el jugador es, a pesar de que los técnicos eran totalmente diferentes, era otra cosa, no se me olvidaba, no, hoy los técnicos se tienen que manejar mucho de, por toda la forma, la sociedad, y nosotros hoy tenemos un respeto más importante, imagínate el que me ayudó al primer académico, en Argentina, unos tantos años, el chico me llevó, me acuerdo que, una anécdota hace rápidamente, un día salgo a la puerta del hotel, porque estaba, estaba concentrado, salgo a la puerta del hotel, y me dice, ¿qué haces acá, amigo? Esa es, casi, me voy por dentro de la habitación, no salía mal, pero bueno, es una anécdota, te quiero decir, ese era el respeto antes que había para, y aprendí esto, aprendí de la luna, de la maravilla, yo era arquero, ¿no? Por supuesto que me decían, yo prefiero a todos los arqueros que salgan del arco, no quiero un arquero con dos padres, no quiero el consejo, que uno aprendió, de la luna, y después tuve el chaguita como jugador, tuve a Manuel Guerra y la institución dentro del fútbol del ascenso, por lo cual Manuel, a mí tenía su forma y su dicho, y no me olvido más un dicho que siempre tenía, decía, muchachos, nosotros salimos a la cancha, teníamos un punto, y te regalé la afro, y un club, y nos teníamos que cuidar, ¿viste? Y después, mañana, a veces nos poníamos acá el segundo, pero bueno, de todos aprendí, de todos aprendí, de todos aprendí, cosa buena y cosa mala, pero de todos aprendí. Recién decías que la luna fue uno de los que, particularmente, te marcó el respeto y todo lo que está diciendo. ¿Sentís que hay algún director técnico en esta época especial? No igual, pero tiene una característica de la luna con respecto a hacer cumplir las reglas y todo eso, que es decir que la disciplina se preocupó. Yo te voy a hacer un hecho. Yo creo que los técnicos de antes, en esta época, se los dieron muy difíciles. Esto es la sensación de eso. ¿Por qué? Porque la juventud está totalmente, es totalmente diferente. Ya el respeto, todo, imagínate que hoy es jugador. Y no lo hace, es maleducado, ni nada. No, no, no. No, no, no. No, no. Otra forma. No, no. Tiene otra forma. Y no te lo dice porque es un mal pibe o… Te lo dice porque cómo viven ellos, la sociedad que viven. Las formas de vivir. Todos, ¿no es cierto? Uno tiene hijos adolescentes y todo, tenemos… Pero… Por ahí también por eso esta nueva aparición de camada del técnico cobre. Sí, y aparte otra cosa. La tecnología está full. La tecnología está full. Yo, desde que volví a Ecuador, incorporé una persona, un asistente de videos, una persona que está totalmente… Yo le pido ejemplos en… Tenemos que ir a la cámara de tribunal a un jugador, a la vechina que le quería competencia. Bueno, hicimos toda una relevancia con jugar con la vechina para mostrarle a los jugadores con nosotros, mediante la forma, a la izquierda, a la mediana. Y el jugador hoy, cosa que nosotros no teníamos, jugador hoy llega a la cancha teniendo todo, todo, todo digital. ¿Por qué? Porque aparte el jugador no es un partido que paga. No, ve un partido que paga. No, ve un partido que paga. Si le da legítimo, playstation, os juro, y le da playstation, os morís, pero ese partido no lo ve que paga. Entonces, lo que tenemos que tratar, es de que el jugador… ¿Y cómo lo haces eso? Lo haces también en la semana. Es decir, nosotros arrancamos el martes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, ya le vamos pasando a cada jugador, lo que vamos a ver, lo que vamos a interpretar en cada partido, para que vayan metidos. Entonces… Y eso, a su vez, el jugador luchó. Hay otra cosa que quiero decir. Perdónenme si me extiende. Pero… Yo creo que hoy el jugador es importante para el cuerpo técnico, para que le dé trabajo. Hoy hay gente que le pregunta mucho a los jugadores, cómo trabaja el técnico, cómo es, cómo trabaja, cómo se lleva a los jugadores. Entonces, el jugador con el jugador tiene que tener un trato especial, manteniendo los límites, los respetos, pero tenés que darle todas las herramientas para que los chicos después se entiendan y vean cómo es la situación y te ayuden a seguir trabajando, porque la realidad es… yo creo que el técnico, el técnico, si el jugador no existe, entonces tenés que arruinar a alguien mejor a ellos. Bueno, y llevándote un poco a lo que fue el partido ayer por la final de la Copa de Ecuador, ¿qué análisis puede ser la partida de vuelta? y qué opinión tenés bueno sobre los piedrazos y lo que sucedió a la noche de la Copa de Ecuador? Empecé antes y te dije un poquitito lo de los piedrazos, ¿cierto? Te cuento cada historia, si te crees te cuento cada historia. Nosotros nos ponemos la gacha de la barraga, como si a mí, nos tiramos abajo de los asesinos en el micro, pensábamos que nos matábamos a todos, que el globo no veía lo que otro, arruinado ahí, arruinado ahí. Es decir, eso es por todos, actualmente, desde el año pasado. Vos vas a la cancha, vas al interior y te mandan, te dicen, venga, pasame acá, te dicen, acá en el interior y te tiran de todo. Pero, no quiero decir que esté bien. Por supuesto que está totalmente mal, totalmente. Pero, si vos me vas a decir lo del otro día, y daba la sensación que le dijeron a vos, que pase por acá, para que se suspeta el partido. esa sensación que llevo de la fuerza. Y, con respecto a que el partido se juega, a mí me pareció el mejor. Me hubiera parecido también en el 2015 que juegue el partido. Que se juegue el partido se lo mejor. ¿Te parece bien que se haya trabajado? No. Esa es una locura. Es una locura. Pero, pero, no hay que dejar de reconocer que el segundo argentino es una cosa increíble. No sabe lo que puede pasar. Claro. Sí. No es bueno saber cuándo vas a jugar, cuándo vas a actuar, cuándo vas a actuar, cuándo vas a la programación, qué va a pasar, si eso cuentan los partidos, hay estelismo en todos los campeonatos. Es una cosa que no, nunca ha visto. De repente, juega un partido el 20 de diciembre, adelantan dos fechas, juegan a uno, no saben. pero, es decir, la realización, todo. Es decir, el fútbol argentino, está difícil. Esa es la realidad. Y, los clubes argentinos, salvo lo de la primera división, no todos, pero, esto es todo muy complicado. Muy complicado. Es decir, quieren, quieren rearmar o hacer las cosas a la hora de lo que lo tienen. Claro. Pero meten una cosa y después no vienen. Y, y después pasa por esto, que los campeonatos pierden el interés, ayer jugó un racismo, apunté, no se enteró nadie. No se enteró nadie y jugó un racismo. Entonces, la verdad que, es bastante difícil. Ojalá lo puedan acomodar, porque, no creo que exista país, quizás el jugadorismo, ya los argentinos. No, se puede decir que, el fútbol argentino está retrocediendo, en vez de que, estará avanzando. Es que, nunca pudo avanzar. Totalmente. Nunca pudo avanzar. A ver, la única del cielo. Establemente, le voy a decir algo, porque, en la época de la Oudona, en el que todo pasa, como decía, escuro. Pero uno decía, la diferencia era, que la Oudona decía, es así, es así, era así. Y no había forma, que hay que cambiar. Era así, era así. Ahora, es así, y de repente, mañana el blanco, mañana el tren negro, mañana el gris, y de repente lo que digas, bueno, y ya terminás, en lo que pasa. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, por superarse el tiempo de venir, y ayudarnos. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Esta fue una nueva emisión de IPD especiales, y nos vemos en el próximo programa, con un nuevo invitado.